Agua Agua, mi amor Abásate de papá, abásate de papá Ay, colambas papá Papá va a ser chiquilla ¿Sí? ¿Qué? ¿Allá? ¿Allá? ¿Aquí? Ya, mi amor Vamos para allá ¿Vamos a los juegos que están allá? Sí ¿Sí? Agua Agua, mi amor Agua de papá Agua de papá Agua de papá